Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del canal BonaBebé? Lo prometido es deuda. Hace unos días, adelantaba el vídeo de hoy, que era indicaciones de cómo utilizar, modelar nuestros árboles. Sobre todo los árboles que nos cogen, por despista a veces, o porque los compramos y ya vienen así, árboles que van a tener una altura que necesitamos que baje, porque como muchos sabréis, o creo que casi todos a esas alturas, el bonsai se tiende a que el árbol se compacte, que bajen las alturas, que las ramas tiendan a ir en forma perpendicular, horizontal casi, para evitar así que el árbol se nos desmadre, que sea un árbol muy alto, que tenga la copa muy alta y unas ramas bajas, muy pocas ramas. Entonces, lo que solemos hacer cuando los árboles se nos desmadran, hay varias formas de actuar sobre ellos y una de ellas es la que yo os quiero enseñar, que es utilizar bridas. También podéis utilizar alambre. El alambre va a ser necesario sobre todo cuando queremos dar forma a las ramas, porque tendremos... ahí la brida no nos va a trabajar tanto. La brida nos vale bien para bajar altura, pero lo que es para la formación de la rama sí que vas a tener que alambrar, porque la brida no da esas formas que da el alambre. No vamos a quedar... el alambre sujeta a la rama y va a dar la forma que queremos con el alambre, más rígido. La brida no. La brida solo nos va a servir para bajar la rama. Exclusivamente para eso. No nos sirve para otras cosas. Si queréis dar forma a la rama, hay vídeos en el canal y se pueden hacer vídeos en un futuro. Tendremos que utilizar alambre. Pero bueno, es otro tema. No os quiero desviar el centro de atención y sí decir también que hoy es 8 de abril del 2021. Bueno, estamos aquí en Galicia con buen tiempo, un tiempo casi de verano, pero el pronóstico es que venga lluvia para mañana viernes. Os quería decir que a veces da ganas de hacer esto con el canal o esto otro. ¿Por qué? Porque son muchos años. Es una pequeña broma, es utilizar efectos. Pero sí que es verdad y vuelvo a incidir que cada vez hay menos visitas. Igual esto es un aviso para dar cierre al canal. Pero bueno, yo espero que si hacéis esto, lo hacéis esto y hacéis esto otro, pues el canal irá mejor, porque ese es el premio que tenemos. Ambas, las dos cosas en conjunto son maravillosas. Y nada más, deciros en la lejanía de la pantalla, que primero lo que vamos a tener que hacer, que después lo voy a indicar más de cerca, es dos bridas o más, según la potencia, según las bridas aéreas, dos bridas o más amarradas alrededor de la maceta. Lo podemos hacer en la parte más larga o en la parte más estrecha de la maceta. ¿Queda claro, no? Aquí está en la parte más estrecha y la podemos hacer en la parte más larga. Incluso podemos utilizar las bridas de maceta si vamos a utilizar mucha brida para que nos dé consistencia, para que la brida agarre bien y no se nos vaya. ¿Qué medidas podemos utilizar? De diferentes tamaños. En partes muy cortas, lógico, bridas cortas. En partes muy largas, bridas más largas. Incluso a veces podemos utilizar varias bridas enlazadas cuando no da el tamaño. Se nos hace un poco largo y con una no llega, no tenemos más, pues se pueden empatar, se pueden empalmar una a otra. Y nada más. Ahora lo que vamos a ver más de cerca, que yo le digo, en este pino, que es un pino negro de semilla, pues vamos a ver cómo actuamos. Un pino que era bastante alto, con poco ramificación baja, pues vamos a bajar la copa hacia abajo, que es lo que pretendemos, haciendo estos tirantes de brida sujetos a la maceta. También indicaros que todos, todos, el 100% de mis pinos, que son bastantes de la colección, son miso. ¿Qué quiere decir eso? Que son obtenidos por miles de semilla. Hace años tuve una, digamos un fallo, que fue intentar recuperar un pino de la naturaleza y lo llevé al traste y tuviera en aquel tiempo una gran discusión con Boro, un gran experto de Valencia, que en paz descanse. Y casi le prometí, me prometí a mí mismo, que no iba a recuperar más pinos. Ese fue el único pino que recuperé, que se murió. Y desde aquella, pues los pinos que fueron a mi colección, alguno fue comprado, debía ser que era una, o yo soy muy corto o no tengo la experiencia o una maldición. Todos los pinos que compré, pues se fueron muriendo, con todos los cuidados se fueron muriendo. Entonces, desistí y después empecé a hacer semilleros y con los semilleros sí que me va bien y trabajo solo pinos de semillero. Trabajaba, porque ahora hace años que no hago semilleros. Bueno, nada más, es un aporte para que sepáis también de mi historia con los árboles y que algunos ya sabréis de los años que lleváis ahí, de los pocos que quedáis seguramente, porque cada vez, personas que comentaban de hace años, o ya no están comentando, pero bueno, buscarán otro lugar. Yo tengo claro que nadie se es prescindible y que si no os gusta el canal, como digo yo, parece que estoy llorando como buen gallego, pues no tenéis por qué venir por aquí e ir a otros canales, que sí que es verdad, desde que empecé yo hace casi 12 años, o creo, sí, vamos hacia los 12, había muy pocos canales o ninguno y ahora hay, uff, hay un montón de oferta y cuando hay oferta, pues la gente va viendo y va moviéndose, y además, eso también es bueno, a veces es un poco broma, pero es verdad que, que es bueno que cada vez seamos más, que cada vez haya más canales dedicados al bonsai, tampoco hay que abarcar, que hay sitio para todos, como digo yo. Bueno, como, como digo siempre, intentar ser felices, intentar no hacer daño a nadie, que estamos aquí cuatro días, como dice un amigo mío, y dos ya pasaron, entonces, ¿de qué nos vale el egoísmo, el a veces mal meter, si no sacamos nada de ello? Digo yo, cada uno que haga lo que quiera. Vamos a ver más de cerca, este pino, que es un pino, que planté, yo creo que hace unos, tres, cuatro años, de variedad, pino negro, pino tumbergui, pino japonés negro, vamos a verlo más de cerca, chao. Vamos a ver el pino más de cerca, vamos a ver al detalle, al intento parar el tiempo, y ahí veis, aquí es lo que tenemos que hacer, en esta zona, pues, amarrar las bridas, y después, como veis, podemos sujetarlas a las ramas, lo dejar ahí estático, y la vamos a tener así un tiempo, podemos estar, bastante tiempo, a veces hasta un año o más, si no, retiramos la brida y volvemos a cambiarlo, vamos a girar un poquito, vamos a ver el detalle ahí, de los cruces de la brida, y como va hacia abajo, vamos a ver la otra parte, la otra cara, ahí veis las bridas, que vienen desde aquí arriba, van bajando, y las amarramos abajo, y esto, si os fijáis, el árbol, fijaros, la mitad de la altura la bajamos, ahí veis como, la rama ha estado, un poquito más el plano, el tronco, la dimensión del árbol, que se vea muy arriba, pues ahora la bajamos, hacia abajo, ahí veis el detalle, con la brida también tenemos, una ventaja, que si nos, si estamos, ni muy atentos, pues tampoco, el árbol, no sufre tanto, porque la brida no se suele meter, ya lo digo, hay que estar atentos, ahí veis el detalle del cruce, como pusimos ahí la brida, como puse la brida, ahí también va sujetada, a otra brida, y baja hacia abajo, ahí veis, bueno, espero que os haya gustado, eso se puede hacer en casi todos los árboles, tener cuidado al doblar, no partir la rama, que eso hay que hacerlo poquito a poco, vale, hasta pronto amigos, sed felices.